No, bien, bien, pero bueno, no pasó más que un susto y un golpe en el hombro. En el hospital me dijeron que tengo un desplazamiento de un huesito, que no sé, me duele bastante, pero lo tiene que ver el lunes el traumatólogo. Pero nada más que eso, creo que fue un susto nada más. ¿Te acordás qué fue lo que pasó? Yo venía de dejar la comida al señor Pérez por la calle Neuquén y de repente miro como quien viene para la radio para ver si viene alguien. No veo nadie, paso y cuando voy a pasar veo, siento el río de la moto que viene del lado de la penta, así para la calle Alfonsín. ¿En contramano? Venía en contramano un muchacho y cuando me agarró, me chocó justo en el hombro. Me parece que pegó en la parte de atrás y ahí quedó, quedó un hombro en el suelo. Fue todo un tema. El tema también es que esta persona en vez de quedarse en el lugar, se fue. Sí, lo que a mí realmente me molesta es que se haya ido, porque yo creo que errores cometemos todos. Por ahí, sin querer, queriendo o por una urgencia, podemos andar en contramano o lo que sea, no sé. Pero a mí me lo que me molesta es que el chico se haya ido. Por ahí, él se para, se para y me pregunta qué pasó y no pasó nada. Yo, como ves, estoy bien. Entenderte por el menú porque no sé qué problema será. Que me duele, no me duele tanto porque tengo un calma antes, pero no sé cuál es el tema. Pero nada más que eso, yo creo que lo que me molesta es que me duele. Yo te digo, Mario, al chico ni lo conozco. No puedo decir tu nombre porque el apellido, le dijeron a quién era, pero yo no sé quién era. Como yo no lo conozco, no estoy seguro, no puedo decirte que fue tal persona porque no estoy seguro de que no lo conozco. Así que no, no. De todas maneras, lógicamente hiciste la denuncia de la policía. No, no, sí, sí, yo fui y hice la denuncia porque me parece que es lo más justo. Porque yo creo que, por lo menos porque al chico este, le llame la atención. No digo que le quite la moto, ni el canino, ni nada por el estilo. Pero sí, por lo menos que digan, che, muchacho, tenés que tener más prudencia, tenés que estar poniendo lo que corresponde y hacer lo que corresponde, nada más. Nada más que para eso, yo no, además no pretendo nada más que otra cosa que eso, que le llame la atención, nada más, como quien dice. Sí, Taque, pero además, digamos, vos tenés que trabajar y bueno, ahora quedaste con un golpe, seguramente esto te va a traer también tus problemas. No, sí, la verdad que sí, yo había agarrado unos trabajos lindos, que ahora no, no, yo vivo de así, como que dice de changa, de lo que trabajo, y lamentablemente ahora tengo que parar. Y ahora recién vengo a la comisaría, quise que me entregaran el cajoncito para hacer el reparto esta noche, que me lo va a hacer mi hermano, de la comida. No me lo van a dar hasta mañana porque necesitan que venga el verificador de los vehículos para sacar los apelos de la moto, que tengo todo ahí, yo tengo seguro, tengo todo, tengo todo el día, para que verifique. Y me van a traer todo, pero sí, mañana, hoy, hoy no puedo trabajar. O sea, es todo, suma para que sea un inconveniente. La verdad que me molesta bastante eso.